... Hemos estado en una primera parte conociendo, analizando la gestión de nuestra autoridad comunal. Hay muchas dudas que tienen que ver con los procesos que han ido ocurriendo durante este último tiempo acá en la comuna. Y hay muchas dudas que nosotros tenemos porque cuando nosotros también hacemos un análisis y miramos hacia atrás de lo que ha sido la gestión municipal, tal vez nos vamos a encontrar que en el periodo anterior a usted, en el último periodo, empezaron a aparecer así como tímidamente algunas críticas a través de los medios de comunicación y las redes sociales al gobierno local. Yo creo que usted ha sido el primer alcalde que le ha tocado enfrentar de manera dura y sistemática la crítica de la gente que no opina como usted o que no está de acuerdo con su gestión a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Entonces, frente a eso, yo le voy a pedir que ahora nos hagamos hacer un espacio en el cual usted enfrente la crítica. Porque también cuando decíamos que usted no ha sido muy mediático y siempre usted ha tenido como un rol pasivo que ha seguido ejerciendo su rol. Entonces, vamos a hacer frente un poco a la crítica. Una de las primeras cosas que a usted se acusa es que usted dejó el Partido Socialista. Pero nunca hemos sabido por qué lo dejó. Nunca hemos escuchado cuál es el motivo que a usted lo llevó. Entonces, se especula. Hay muchas especulaciones y se afirman cosas que no sabemos hasta qué punto es verdad. Entonces, ¿por qué se retira del Partido Socialista? A ver, no es fácil de responderle la pregunta. Ya. Ya. No es fácil porque todo tiene una historia y tiene motivos. El Partido Socialista por el cual yo fui candidato a alcalde, ¿no es cierto? Y fui apoyado por el conglomerado. Y en ese momento, además, fui apoyado mucho candidato por la figura de la Presidenta Bachelet. Recordemos que cuando la Presidenta tenía una popularidad, no sé, 70% o más, todos se sacaban fotos con la Presidenta. Hoy día aquí tiene un 20% más complejo, ¿no es cierto? Entonces, yo efectivamente ingreso al Partido Socialista. Y ocurrieron cosas durante el presente gobierno que han sido positivas y otras que no han sido muy positivas. Una de ellas fue la reforma educacional. La reforma educacional fue orientada especialmente a la educación superior. Porque fueron los que se movilizaron, los que de alguna manera generaban marchas en Santiago y todo eso. Y yo como alcalde empecé a vivir serios problemas de la administración, de la educación. Por cuanto no habían soluciones a lo que nosotros necesitábamos día a día. Porque cuando nosotros nos atrasamos las imposiciones porque no tenemos para pagar. Las AFP y la ISAPRE no perdonan. O sea, nosotros pagamos intereses y multas millonarias. Y que no van al bolsillo de los trabajadores, van a la empresa. Empezamos a tener un desgaste y un sufrimiento cotidiano con Lorena Cabria, que le mando un saludo a la encargada de educación. En donde este desgaste era muy incomprendido. En primer lugar por los profesores, que los profesores que decían a mí y los asistentes de la educación, quiero que me paguen. Después de tener un desgaste emocional, cotidiano, digamos, con estas preocupaciones. Apareció, ¿no es cierto? Yo voy a poner solo el ejemplo de educación para explicar el desgaste que significa ser alcalde en ejercicio. Y que no se valore el hecho de que uno esté en el día a día enfrentando estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que esperaba yo? Que hubiera un respaldo de parte de mi partido hacia mi candidatura alcalde. Sin embargo, dentro del propio partido, no fue contundente el apoyo. Y se abrieron a la posibilidad, ¿no es cierto?, de una primaria. Yo no estuve de acuerdo. En un primer momento dije, no es justo. No es justo que nosotros, que le hemos puesto el pecho a las balas, que nos hemos llevado toda la crítica, aparezca un candidato, ¿no es cierto?, en este caso había una candidata, que la mayor parte del tiempo se ha dedicado a criticar. Y que nosotros tengamos que medirnos con una persona que no ha sido, digamos, un aliado, sino que más que nada ha sido un opositor al gobierno comunal. Y que nosotros tengamos que medirnos en una encuesta, en una primaria. Por lo tanto, yo dije, no estoy dispuesto y renuncié al Partido Socialista. Y les dije, yo no voy a primarias. Ese fue un primer momento. Les estoy contando toda la historia. Después, con más calma, me puse a pensar y a comprender lo que significaban las primarias legales. Porque al principio anunciaban las primarias y nadie entendía con claridad de qué se trataban. Que yo creo que mucha gente hasta el día de hoy no las entiende. Y cuando yo me lograron explicar que las primarias legales significaban que eran para todos los partidos que se sometieran, porque una primaria está expuesta a la intervención del adversario. En este caso, si la derecha no tenía primaria en San Vicente, iba a ser intervenida por la derecha. Y el adversario busca potenciar al candidato más débil. Por lo tanto, le damos la posibilidad a los contrincantes que elijan a su adversario al someternos a una primaria. Yo lo veía inconveniente por ese riesgo. Por otro lado, lo veía inconveniente porque una primaria es enfrentar a los aliados de una manera que se producen heridas muchas veces que no tienen cicatrización. Por lo tanto, dije, tampoco es conveniente por ese lado una primaria. Pero cuando vi que en San Vicente iba a la derecha a primarias, la señora Troncoso con el señor Toro, yo dije, en ese contexto yo sí estoy dispuesto a someterme a primaria. Porque sé que los que van a votar por esa coalición no van a poder votar en esta otra coalición. O sea, no van a poder intervenir. La elección iba a ser. Y ahí, en ese momento, yo voy al Partido Socialista, converso, le explico y le digo, yo me pongo a disposición del Partido Socialista con estas reglas del juego que me parecen más justas. Y le presenté toda mi documentación al Partido Socialista para someterme a primaria. Y esperé su respuesta. Y el Partido Socialista me aceptó nuevamente en las filas del Partido Socialista. Entendió el enojo que tuve en su momento yo, porque el desgaste fue bastante grande hasta el día de hoy. Y me dicen, Jaime, no hay problema, nosotros te aceptamos, entendemos los motivos que tuviste y nos gusta que tú estés dispuesto a acatar lo que el Partido vaya resolviendo. Perfecto. Sin embargo, la primaria no fue realidad porque yo entraba en los criterios de que los alcaldes que tenían solo un 45% de votación, no tenían primaria. Y yo tuve casi un 60% de votación. Así que me quedé tranquilo en que no había primaria. Y hasta ahí, ¿no es cierto?, ese fue el motivo de la pregunta que usted me hizo, ¿por qué yo renuncié al Partido Socialista? Yo soy una persona de centro izquierda, esa es mi forma de ver las cosas. Por lo tanto, en el espíritu, nunca dejé de ser, tener los valores que tengo, pero sí, pienso que era una coyuntura que la encontraba inconveniente, no solamente porque tuviera aspiraciones personales, sino que porque también hay que ser leal, leal en lo concreto. Y esto lo conversé con mi equipo de trabajo. O sea, esto no fue una decisión que yo la tomé solito conmigo mismo, sino que, ¿qué les parece a ustedes? No, no nos parece, porque los problemas que hemos enfrentado y la lealtad que hemos tenido con el gobierno, no es justo que a nosotros nos instalen una primaria, porque se les ocurrió solamente criticar y no ver todos los esfuerzos que hemos hecho para resolver los problemas. Eso respecto de su pregunta. Bueno, y posteriormente esto significó que usted estaba dentro de esos criterios que no iba a ir a primaria porque tenía una alta votación. Pero nosotros acá tuvimos también una entrevista con la candidata de la democracia cristiana, en la cual ella alzó la voz y planteó, digamos, su disconformidad con este criterio hasta que las cúpulas de la ADC la escucharon y implementó este tema de una encuesta, que era una de las cosas que se pedía como para legitimar quién era el candidato de la nueva mayoría. Y eso ha sido el proceso último que hemos estado viviendo. Y hoy día tuvimos resultados de esa encuesta, digamos. Aunque usted y muchas personas, digamos, que estuvieron también acá del Partido Socialista o de partidos de la nueva mayoría siempre ratificaron de que usted era el candidato. Hasta la presidenta nacional del Partido Socialista dijo que usted era el candidato único de la nueva mayoría. A pesar de eso, ¿cómo se entera de este tema de la encuesta? Bueno, es que justamente los partidos a nivel nacional acordaron criterios. Y los criterios eran que los alcaldes en ejercicio, que tuvieran sobre un 45% de los votos, no iban a primaria ni a encuesta. Y eso a nosotros nos tenía tranquilos porque estábamos dentro de los criterios. Pero la parte de la democracia cristiana, ¿no es cierto? Ellos pensaban que tenían el derecho de pedir primaria. Los partidos no accedieron a la primaria. O sea, no fui yo el que no me criaba primaria. Fue el propio Partido Demócrata Cristiano el que acordó que no había primaria en San Vicente. O sea, estamos hablando de la directiva nacional. Y la directiva nacional es la que tiene la jerarquía, digamos, sobre lo local y sobre lo regional. Entonces, ese fue un acuerdo, no de Jaime González, fue un acuerdo de los partidos de la nueva mayoría en donde el principal partido y mayoritario es la democracia cristiana. O sea, la propia democracia cristiana no apoyó las primarias en San Vicente. Posteriormente, cuando sigue esta teleserie, ¿no es cierto?, política, aparece el tema de la encuesta. Bueno, yo tampoco he estado de acuerdo con la encuesta. Digamos, en mi espíritu siempre he dicho, bueno, si yo cumplo los criterios de alcalde en ejercicio sobre ellos, yo no debería estar expuesto a todo este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando yo entrego al partido la potestad para que resuelva por mí, el partido sí resolvió que yo fuera a una encuesta. Y yo he esperado en silencio, ¿no es cierto?, el resultado de esa encuesta, no he hecho ningún tipo de comentario. Y hoy día salió el resultado en donde aparezco como ganador de la encuesta. Así que, en primer lugar, agradecerle a las personas que fueron entrevistadas, que manifestaron el apoyo a mi candidatura. También mi respeto a las personas que votaron o se manifestaron por la opción de la señora Sacconi, porque creo que cada cual tiene sus motivos y cada cual tiene sus argumentos. Y finalmente hay un resultado, porque hay un momento que tienen que resolverse las cosas. Y hoy día ya están resueltas, y yo soy el candidato único de la nueva mayoría a la alcaldía en San Vicente de Tahuatahua, en este octubre del 2016. Y hay gente que dice que no hubo encuesta. ¿Qué piensa que no hubo encuesta? ¿Usted tenía algún contacto con la empresa encuestadora? ¿Cómo era la relación de los dos candidatos con esta empresa encuestadora? Yo no tengo ningún antecedente de eso, porque los presidentes de partido con los secretarios, a nivel nacional, son los que hicieron un acuerdo y ellos contrataron las empresas. Esta empresa, que no sé si sería una o dos o tres, o a lo mejor una, no sé, anoche fueron validados por los presidentes de partido los resultados. Recordemos que la propia democracia cristiana obtuvo un triunfo importante en La Pintana, en donde Jaime Pavés, el alcalde PPD, alcalde en ejercicio por muchos años, perdió con una señora, señorita Pizarro, Claudia Pizarro, me parece, de la democracia cristiana. Por lo tanto, esta encuesta era vinculante y fue aplicada de la misma manera en todos los lugares. Hoy día, la democracia cristiana ganó un gran lugar, una gran, no es cierto, comuna, que es La Pintana, en Santiago. Por lo tanto, yo creo que, en este sentido, la encuesta, si se aplicó con el mismo criterio, con la misma empresa, tiene la validez representativa necesaria para que los presidentes la ratificaran y dijeran, esto nos da garantía, porque ahí, en la ratificación de la encuesta, está la propia presidenta de la democracia cristiana, la señora Carolina Goych, ¿no es cierto?, que si ella hubiera tenido algún reparo, lo hubiera planteado. O sea, porque ellos están en conocimiento cabal de quién hizo la encuesta, de cómo se hizo la encuesta y están con los resultados a la mano. Porque es el mismo criterio para todas las 11 comunas que fueron sometidas a este proceso de encuesta. Muchas gracias, alcalde, por aclararnos y por saber, digamos, como le decía usted, pocas veces habla la gente y ha escuchado, digamos, ha tenido que acatar mucha crítica en la cual se dice que hubo manipulación y hoy día nos aclara esto, se lo agradecemos. Nosotros no tenemos por qué desconfiar de la gente que viene acá a la entrevista. Vamos a hablar entonces del candidato. A ver, lo último, lo último. La encuesta no la hice yo. Sí. La encuesta la hicieron una empresa responsable que le dieron garantía a todos los integrantes de los partidos políticos, de la jerarquía de los partidos políticos. Estamos hablando de la presidencia, de las directivas nacionales de cada partido. Por lo tanto, eso para mí no tiene ninguna duda de que fue realizada con garantías para todos. Y si fue realizada con garantía para todos, es válida y los resultados se acatan. Y frente a esto, ya al candidato oficial reconocido ya hoy día por la gente que le costó, digamos, aceptar esto, frente a este candidato que tenemos hoy día, ¿cuál es la tarea pendiente, alcalde? ¿Qué es lo que le gustaría hacer en un próximo periodo? A ver, yo creo que hay varios ejes que San Vicente necesitaba recuperar y que no puede ser de un día para otro algo paulatino. Lo primero es la validación de los dirigentes sociales. Yo creo que ese es un aspecto fundamental para la dinámica comunal. Yo recibí el municipio con 50 juntas de vecinos. Muchas de ellas intervenían. En donde, no es cierto, se le daba de alguna manera la orientación de quién podía ser elegido y quién no. Nosotros hemos respetado las elecciones, son autónomas, y tenemos 65 juntas de vecinos. O sea, hemos crecido en 15 sectores más. Y eso a mí me tiene muy contento. Creamos la unión comunal de juntas de vecinos. En donde ellos mismos se han elegido. ¿Y por qué esto es importante? Porque una comuna democrática debe tener mayor participación. Y la participación a través de sus organizaciones. Las juntas de vecinos tienen que recoger las necesidades de su habitante en cada sector rural o en cada sector urbano y transmitirla al municipio. Y con esto estamos generando una base de respeto, de participación, que permite una dinámica, ¿no es cierto?, de relación con la autoridad en forma más democrática. Porque cuando llegan, ¿no es cierto?, los entes organizados a solicitar algo, es muy distinto que llegue cada individuo por sí mismo. Tiene mayor validez. Porque representan a mucha gente. Entonces, ese es un aspecto que estamos generando las bases para que cada vez sea mayor. Entonces, es democratizar y aumentar la participación. Ese es un eje de desarrollo que es muy importante. O sea, aumentar la participación de las organizaciones sociales, en la dinámica comunal y en la coordinación con la institución, en este caso con el municipio. Luego, tenemos otras áreas que hemos ido también haciendo una recuperación. Pensemos en cultura. Si cultura es un área muy vasta, en donde nos cabe, desde el impulso del Museo Escolar de la Laguna, por nuestro patrimonio arqueológico, en donde nosotros no podemos, tenemos que tomar lo bueno que tenemos y desde ahí crecer. Hemos tomado a la agrupación Añañuca, que tiene una trayectoria importante de compromiso con el medio ambiente y con el aspecto cultural y ellos son los que están a cargo del Museo Escolar. Para esto, nosotros lo hemos contratado a Ignacio Celis y a Gustavo Aliaga, profesionales con mucho compromiso, lo hemos contratado a través del Departamento de Educación y le hemos dado lo que mejor hemos podido para que ellos puedan postular a proyectos y puedan darle una dinámica a lo que es el Museo Escolar de la Laguna para empezar desde ahí a proyectar nuestro patrimonio arqueológico y ya ellos han hecho una labor fundamental. Ellos han generado, ¿no es cierto?, este convenio con el Museo de Historia Natural, en donde tuvimos la exposición de Gonfoterio en el espacio de la Carmen Gallego, del salón, con más de 10.000 o 11.000 visitas de estudiantes, por decir algunas cosas, se han generado seminarios, entonces ese es un área que se ha potenciado pero que tiene que ampliarse más. En la parte popular, nosotros recuperamos lo que era el Festival de la Voz. Desde niños nosotros participamos y siempre recuerdo que lo más bonito era cuando, mientras más desafinaban, era mejor. Cuando subían la gente muy, niños, adultos, y cantaban distintos tópicos de canciones y se atrevían, y cantaban mal, y eso era parte de la atracción. Era un espacio para todos. Para todos. Entonces, eso lo recuperamos, lo estamos haciendo cada vez en cuatro localidades y creo que también el Festival de la Voz debe crecer. Este año le aumentamos a la categoría infantil en donde salieron muchos talentos y a esos talentos le tenemos que incorporar a través del próximo año la posibilidad de becas de estudios de canto, ya sea que vengan hacia acá profesores o que los llevemos a Santiago porque tienen un potencial muy importante. O sea, como premio ponerle becas para estudios de canto. Entonces, de esta manera, estamos creando las bases de ir agregando participación a través de lo cultural. Y fortaleciendo los programas. Creamos el Encuentro Folclórico a raíces de Tahuatahua. Ese no existía. Entonces, en lo cultural, este encuentro que participan más de 20 agrupaciones folclóricas de danza y de canto que se hacen en el Parque Municipal, hemos tenido artistas destacados. Nosotros trajimos al Temucano, trajimos a este cantante de Cueca Brava, Daniel, ¿cómo se llama? Muñoz. Nosotros trajimos a Intigimani. Siempre le damos lugar a los grupos folclóricos, mejorando la propuesta culinaria también que cada uno de ellos pueda ofrecer. La última de ellos comí panchucas, por ejemplo, en donde la gente se encuentre con un tópico más folclórico, más característico. En nuestro Parque Municipal, con los números que duran todo el día. Partimos con la Misa la Chilena. Yo creo que eso ha sido un rescate de algo que es nuestro. Nuestra propia gente como principales protagonistas, pero también un artista destacado que produzca un impulso también de brillo mayor a esto. Nombro estas tres cosas, el museo, el festival de la voz, el encuentro de raíces de Tahuataua, porque eso no estaba. Entonces, cuando dicen ¿y qué hace el alcalde? Bueno, esas cosas las hemos hecho nosotros. esas cosas las hemos hecho que de repente se olvidan y hay que recordarlas. Así que, en el aspecto deportivo, lo que hemos hecho, primero hablamos del eje social de participación, después de este eje cultural que toma lo cultural y lo patrimonial, estamos hablando de lo deportivo de generar infraestructura deportiva. Aquí entra lo que es la piscina temperada, ¿no es cierto? Entra todo lo que es mejoramiento de los campos deportivos hacia los sectores rurales y nuestro proyecto emblemático es nuestro gimnasio municipal. El gimnasio municipal actual tiene más de 30 años, es prácticamente un lugar, es un galpón, en el verano un calor insoportable, yo he ido a celebraciones de preescolares y realmente dije esto no puede ser, o sea, no puede ser que los niños estén expuestos a esta situación de calor o en el invierno de frío para los adultos mayores y había un proyecto de arreglo del actual gimnasio por ciento y tantos millones de pesos, esto estaba en la administración de la historia y dije, eso no puede ser, aquí vamos a postular algo grande y yo prioricé dentro de los proyectos comunales, dentro de todo mi periodo, el gimnasio municipal. Fueron dos años de trabajo de los equipos profesionales, se contrataron equipos externos para todo lo que es el diseño de arquitectura, hay cálculo estructural, hay mecánica de suelo, o sea, detrás del diseño eso lo elaboró el municipio con profesionales contratados y otros propios en donde logramos algo muy importante que es el RS, el famoso RS que es la resolución satisfactoria en donde los equipos profesionales del IND, del Instituto Nacional del Deporte, sus arquitectos, sus ingenieros nos aprobaron técnicamente el proyecto. Hoy día tenemos un gimnasio municipal con un presupuesto de más de 2.100 millones de pesos para que la gente entienda en sus casas va a ser, hoy día el gimnasio tiene capacidad para 400 personas sentadas, el nuevo gimnasio va a tener capacidad para 1.100 personas sentadas con una ampliación del campo de práctica deportiva con un escenario al fondo con elementos de acústica tanto para aislar del frío, del calor y del sonido con salas laterales hay 2 salas laterales para más de 30 personas de uso cada sala o sea, se van a poder hacer 3 actividades simultáneas en el gimnasio en el campo central y en las 2 salas aledañas con lo que es camarines adecuados con lo que es baños para discapacitados por lo tanto yo quiero decir que este proyecto viene a reforzar el área deportiva y para eventos porque hoy día usted hace un gran evento y ¿dónde lo hace? complejo de tal manera de tal manera que hemos tomado un poco lo que tenemos pero también hemos apostado a mejorar significativamente lo que tenemos entonces yo le menciono estas 3 áreas aparte de mejorar la integración con los sectores rurales porque si hablamos de una de las cosas que me tiene contento a mí es lo que hemos logrado en los caminos que lo hemos hablado en nuestro programa que hemos más de 11 caminos que se han asfaltado que se han mejorado en la comuna es una manera de que la gente por emergencia por no es cierto cuidado de sus vehículos porque la gente progresa y la gente no es cierto necesita también que lo que adquirió pueda permanecer más en el tiempo así que los caminos y esta noticia no la habíamos dado no estoy seguro que es el último el portesuelo de la laguna cierto al llegar a la laguna está esta cuesta que tiene un kilómetro y tanto coma 6 coma 7 y los dos puentes el puente del Inca y el puente del Socavón de la laguna que no se aprobaba ¿por qué? porque no había casas porque todos los proyectos tienen un puntaje social entonces yo les explicaba y tuve que hacer mucha insistencia en esto que ese sector es fundamental porque ahí está la laguna Santa Inés Hidagua Millagua San Marco o sea comunica por ahí hay que pasar los riesgos de accidentes con los puentes de una vía ¿no es cierto? que se produce o sea estos puentes van a ser de doble vía y más aún es un eje de desarrollo turístico si nosotros queremos desarrollar todo lo que es el museo escolar de la laguna tenemos que facilitar la llegada así que ese es uno de los últimos proyectos que se licita se debe estar licitando y en octubre nos anunciaron que ya se empezaban a hacer los trabajos que bien alcalde y también me gustaría que nos hiciéramos cargo en relación un poco también a lo que ha sido la historia en nuestra comuna en relación a nuestros líderes ¿ya? por un lado estuvimos 12 años con una líder muy carismática muy afectiva muy sociable con mucha llegada en la parte recreativa y social con las personas y por otro lado hoy día nos encontramos con un alcalde que en lo que tiene que ver con la personalidad por su esencia es una persona mucho más introvertida a lo mejor mucho menos contacto de piel con la gente pero también tiene que ver con su historia por su historia familiar que se yo usted como psicólogo lo sabe mejor que yo pero la gente como que de repente le cuesta también entender usted ha sido muy didáctico en explicarnos cada uno de estos procesos no sé si será muy difícil que nos ayude un poco a entenderlo a usted con su diferencia ya yo creo que todos estamos aprendiendo cosas cada persona tiene puntos fuertes y puntos débiles y yo sin duda he tenido poco contacto con la comunidad en forma abierta en forma no es cierto decir estar en los medios estar recorriendo los sectores estar saludando a la gente porque entendí que en primer lugar yo tenía que hacer ciertas obras y hoy día lo que la gente puede ver son obras porque la otra vez cuando estuvo la señora Virginia en este programa y usted le preguntó qué veía y ella dijo que no veía nada entonces es una pena que no vea nada porque como autoridad uno tiene que reconocer los méritos de los demás yo creo que debemos nosotros reconocer las virtudes de los otros las obras de los otros y proyectar la comuna yo creo que la alcaldía anterior hizo muy bien lo que es el trabajo de aseo tenía mucho celo yo creo que tenía mucha presencia mediática pero recordemos que esa presencia mediática también cansó a la gente o sea hubo un momento en que recordemos cuando habían fotos de ella a la entrada en las tres entrada de San Vicente y que hay mucha gente decía no puedo entender cómo un pueblo puede tener las fotos de alguien a la entrada como si fuera la dueña del lugar entonces eso chocó a mucha gente quizás yo caí en el otro extremo en el otro extremo de no abusar de los medios de no verme pero fíjese que yo cuando veo las obras no me arrepiento no me arrepiento si la gente me vio poco también uno tiene que cumplir una labor educativa el alcalde no es un animador sociocultural o sea no puede andar no es cierto como lo dije en alguna vez dándole luz a los demás porque cada uno de nosotros tiene luz propia hoy día cuando entregamos estos premios del adulto mayor le dije más que encontrarse conmigo lo importante es que ustedes se encuentren entre ustedes y se quieran ustedes la labor mía es facilitar los lugares de encuentro hoy día el salón de baile va a ser para que ustedes bailen a veces irá el alcalde pero fundamentalmente ustedes tienen que bailar entonces mi responsabilidad frente a la comunidad es generar proyectos de impacto en la vida de la comuna por lo tanto efectivamente yo reconozco que he tenido poco contacto y que es un área que yo tengo que abordar más no es que me moleste a mí pero las tareas a uno lo mantienen ocupado y esta ocupación no tiene que ver a ver con que con que uno esté ahí permanentemente sino que la cosa está acá en la mente la preocupación permanente uno está conectado con el trabajo que está haciendo oye salió tal proyecto salió tal cosa saber a qué autoridades dirigirse por lo tanto sí comparto con usted que mi extroversión o sea de ir y andar saludando no ha sido así pero estoy contento porque sí veo avances que otros flamento que no los vean porque cuando nosotros vemos la feria asfaltada digo bueno si no es la feria asfaltada como no ve eso si no es capaz de ver cuando todo lo que he nombrado yo lo encuentro raíz de Tahuatagua el festival de la voz continuamos con el carnaval de verano con un muy buen desempeño manteniendo y mejorando lo que hay o sea yo no puedo desconocer que los alcaldes anteriores han hecho cosas y eso lo he tratado de mantener eso recuerde usted cuando estábamos en campaña decían que los talleres de la mujer iban a desaparecer no han desaparecido por lo tanto yo he mantenido las cosas buenas que hay en la comuna y he tratado de apostar a deficiencias que es la participación en lo social de más organizaciones eventos culturales y infraestructura infraestructura de camino y la infraestructura deportiva que es una de las que me tiene más contento porque yo crecí en los sectores rurales y sé lo que significa para la gente del campo sin descuidar el sector urbano por eso mi gran proyecto emblemático es el gimnasio municipal que bien bueno un gusto haber compartido con usted ha sido una grata conversación nos han quedado muy claras muchas inquietudes o dudas que de repente nos quedan o incertidumbres como hemos dicho en alguna ocasión así es que le agradezco su honestidad a la gente también la invito a que compartan en sus casas que comenten que saquen sus conclusiones y ya van a tener el tiempo de decidir así que un gusto de haber estado con ustedes me despido y alcalde bueno yo le agradezco la invitación María Elena yo creo que hoy día quiero decir que yo soy candidato de la nueva mayoría alcalde por esta comuna creo que las obras son las que debe ver la gente y yo estoy contento de lo que hemos hecho y creo que se puede seguir haciendo mucho más agradezco al actual gobierno también porque sin el apoyo del gobierno un municipio por sí solo no puede lograr los proyectos más importantes siempre son recursos a nivel regional y a nivel nacional y por sobre todo agradecer a la gente que ha colaborado agradecer a la gente que está dispuesto a ver la comuna con ojos más positivos no significa que no se vean las falencias que no se vean los errores pero yo crecí en San Vicente y yo le tengo amor a San Vicente y por lo tanto la gente tiene que tener la confianza que nosotros vamos a escucharlo y que vamos a ir resolviendo no todo como quisiéramos pero sí paulatinamente como lo hemos ido demostrando en cada una de las cosas que hemos ido haciendo así que muchas gracias y esperemos yo creo que nos vamos a ver más pronto porque viene la campaña será muy buena noche nos estaremos viendo en otra oportunidad gracias ¡Gracias! Gracias.